Estamos recibiendo a Casinos de Mar del Plata, la visita por la segunda fecha. Primero nos visitó Miramar y ahora tenemos a Casinos. Venimos bien, ganamos dos, perdimos uno, pero bien, lo importante es que participen. Como digo siempre, es una liga nueva, es una liga en formación y está todo sujeto a modificaciones. Así que estamos aprendiendo y a la vez y patinando. Está creciendo mucho por suerte, cada vez hay más localidades hockey sobre patines. También en esta liga está Miramar, Santa Clara, Tres Arroyos y Mar del Plata. Y bueno, ¿quién te dice que el año que viene esté Lavalle? Ojalá que esté Lavalle, que también está creciendo un montón. Ahora el próximo partido es el Miramar. Nos tocó viajar a nosotros, pero antes viene Tres Arroyos. Así que es un ida y vuelta. Los que nos visitan, después tenemos que visitarlos nosotros. Ansiosos. Si bien están preparados, pero muchos nervios y bueno, ansiosos, ansiosos. Sí, porque tuvimos dos años parados, sin partidos. Si bien entrenábamos, pero no tenemos con quién jugarlo por el tema de la pandemia. Pero bueno, ahora están retomando y le están con toda la fuerza. ¿Tuvimos visita a Popi? No tuvimos visita, como siempre. Es una grata noticia que esté acá. Ahora vino a visitarnos, formando parte. Y bueno, ya estamos haciendo un vivo en Instagram también. Y bueno, apenas lo enfocaron a Popi, empezaron los comentarios. Genio total.